Soy bongoyana morena Aguadilema Ami que te vayas Aguadilema Te vayas Mujer en el pelle Ese bonio y la mora Aguadilema Mami que te vayas Te baila ahora Basocer en el pelle Paraguay Toma Gracias por ver el video. ¡Aguanile, maimai! Yo no es vivo, yo no es cierto. ¡Aguanile, maimai! ¡Aguanile, maimai! ¡Aguanile, maimai! Gracias a tu y simón. ¡Aguanile, maimai! Avisa a mi vecina que ya llegaron. ¡Venga! Y viene echando candela. Avisa a mi vecina que ya llegaron. ¡Venga! Y viene echando candela. Avisa a mi vecina que ya llegaron. ¡Venga! Y viene echando candela. Avisa a mi vecina que ya llegaron. ¡Venga! Y viene echando candela. 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 Y viene echando candela.